Andamos que digas que es bárbaro. Bueno, ahí está entonces el tiro de Chacho, bastante contento. Ahí está el señor César Gastelum. ¿Qué les parece si vamos a los detalles importantes de lo que fue este partido de pelota? El resumen a cargo del señor Luis Enrique Valenzuela. Ahí está la conferencia en el centro del Diamante, donde estaban los managers con los señores Ampaya, Abraham López como el Ampaya principal. Mientras que vemos a Daniel Guerrero, que fue el pitcher abridor de los charros de Jalisco. Los charros que se pusieron adelante con este imparable de Agustín Murillo. Arthur Charles estaba anotando la primera carrera y la segunda entrada. Después, un buen punto que producaba el cuarto centro de operas que tuvo la oportunidad de jugar, cubriendo la inicial para la tribu de Ciudad Obregón. Emparejaba los cartones en esa tercera entrada. Y apareció la figura del partido de Google, con el tango imparable que traía a José Félix y a Joe Wendler, a la registradora con par de carreras. Y aprovechaba también para llegar Christian Villanueva a la tercera de la de Moalilla. Sin embargo, no se han notado más carreras. Hasta que apareció en el cuarto capítulo, Joe Wendler con las bases concesionadas conectaba un triple, vaciando los senderos. Se anotaban Sergio Contreras, José Félix y Joe Cimbrey. Se colocaba la pizarra, seis carreras por una fue el resultado final, porque apareció la figura de Ryan Kelly para hacerse cargo de la novena entrada. Y con el out 27 en el guante de Leo Era, los yaquis conseguían su primera victoria al son de seis carreras por una. Sí, efectivamente, una victoria muy, muy importante, sin lugar a dudas, para los yaquis de Obregón, sobre todo en el sentido anímico. El día de mañana, amigos nuestros, tendremos el segundo partido de la serie. Lo invitamos para que nos acompañen en esta aventura, en este segundo encuentro de la serie. Blake Vivan estará debutando en la presente campaña. Este lanzador de Texas, de Irwin, Texas, justamente que pertenece a los Diamondbacks de Arizona. Él está anunciado para lanzar el día de mañana por los yaquis de Obregón. Marco Tobar estará anunciado por el equipo de los charros de Jalisco. Están los resultados completos. Los cañeros de los mochis ganan 10 por 2 a los tomateros de Culiacán. Este resultado es final. Mientras tanto, el equipo de los Mayos de Navajo y los Naranjeros de Hermoncillo están trenzados. Dos por dos el marcador. Este partido se está efectuando en el Estadio Sonora. Y los Ágiles de Mexicali están venciendo en la parte alta de la octava entrada a los Venados de Mazatlán. Seis carreras por cero. Así que esa es la actividad completa, por supuesto, a través de Megacalves. Recuerde, el partido mañana es a las seis de la tarde, aquí en el nuevo estadio de los Yaquis de Obregón. Así que estaremos al aire eso de las 5.40, 5.45 aproximadamente. Maestro, su comentario final. Bueno, no tiene ninguna duda de que es muy diferente la victoria de la derrota. Puede ser una derrota que se da pelea, que hay oportunidades de ganar, pero por angas o por mangas no se llevan a cabo. Qué bonito hubiera sido que en la inauguración se hubiera ganado el partido, pero pues el desear es una cosa y que suceda es otra. Lo importante es que se quitaron el zapato. Derrotas de 3x2, de 4x2, se peleó, pero finalmente hoy funcionó lo que tanto esperaba el manager Eddie Díaz. Los batazos oportunos, sobre todo que empujaran las carreras, cosa que sucedió el día de hoy. Y todo el mundo tuti contenti con esta victoria del equipo de Ciudad Obregón. Sí, efectivamente, el fichado obredor de los Yaquis en tres salidas ha lucido, ha dado el soporte necesario a la ofensiva, pero el día de hoy apareció esa palabra que no estaba en el diccionario de los Yaquis de Obregón, que era oportunidad, hablando en términos de la ofensiva. Amigos nuestros, a nombre de todo el equipo de producción, el señor Miguel Gutiérrez, César Gastelio, Luis Enrique Valenzuela, Alfonso Araujo Bojorquez y un servidor Jorge Morgan. No le decimos adiós, sino hasta la próxima en que pase la mejor de las noches.